En el vídeo de hoy, el verde, así, vamos a ponerle el verde, perfecto, perfecto, le vamos a poner una cosa más fea, chicos, ¿estáis de acuerdo con qué es más feo que un dolor? Aquí, hombre, alce, ven aquí, no sé yo, no me convence, no me convence, lo veo un poco, perfecto, ojo ¡Suscríbete al canal! La descripción está súper chulo, os encantará, y también podéis usar, pues ya sabéis, el código de estrella de Señor y tal, y comprar nuestro libro en busca del gato mágico, ¿vale? Bueno, se llama Luri de Rank en busca del gato mágico, pero seguro que os mola un montón, ojo, porque me voy a pirar de aquí y hallaremos unas mascotas navideñas, a ver qué ocurre, ¿vale? Bueno, vamos a pintar unas mascotas navideñas, a ver qué sale más horrible, ojo, porque hay mascotas que, pues, tampoco se puede pintar mucha cosa, ¿vale? Como, por ejemplo, el reino ártico, creo que solo puedes pintar dos cosas, o una cosa así, puedes pintar muy poco, ¿vale? O sea, se puede pintar como un trocito súper, súper pequeño, pero, no sé, no sé, ¿vale? O sea, es como, es como un poco complicado, ojo, porque vamos a ir por aquí, y primero que nada, vamos a hacer una carrerita, ¿no? Que ya se está acabando esta actualización, ya le queda poco tiempo, y vamos a hacer una carrera, ¿qué te parece? Este año hemos hecho un, como un récord un poco pocho, ¿no? O sea, 54, el año pasado estoy casi seguro de que hice 53, pero no estoy seguro, así que me gustaría saberlo, ojo, 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 tenemos buen tiempo, tenemos buen tiempo Chimpón, chimpón, ojo, madre mía, madre mía, ¿vale? Pues vamos por aquí, así, sí, salto por aquí, ojo, boom, boom, y boom, 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 el pingüino apestoso ahí, vale, ojo, ojo, vale, vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Hay que hacer lo mínimo posible, más o menos, de giro que podamos, ¿vale? Ahí está, ahí está, vamos, vamos, ojo, ¡no! Vale, vale, todavía vamos más o menos bien, vamos más o menos bien, vamos más o menos bien 50, 51, naaaah Naaaah, íbamos pochitos, íbamos un segundo un poco tarde, me cago en la leche Bueno, no se ha podido, pero no pasa nada, porque yo me piro por aquí corriendo Vamos a pintar el ciervo este, a ver, hola, buenas tardes Eh, desgraciado el pingüino este, tío, la tiene aquí contra mí, ¿eh? Vale, me piro por aquí, salto por aquí y vamos a la peluquería, ojo Creo que no va a salir muy bien Creo que no va a salir muy bien, creo que sobre todo esta mascota se va a ver un poco pochita, ¿vale? O sea, creo que se va a ver un poco pochita, pero bueno, no tengo ni idea, yo creo que sí Vale, vamos a poner aquí a la mascota, voy a quitar este spray y vamos a ponerle... No sé, vamos a hacerla que sea una mascota blanca, ¿vale? A ver cómo quedaría A ver, chimpum Vale, le volvemos a pintar ¿Qué se le pinta? ¿Qué se ha pintado? Creo que las bolitas se han pintado ¿Vale? Ojo, en blanca no queda mal esta mascota, ¿eh? Bueno, si te pasas, sí que queda un poco mal Vale, queda un poco pocha Queda un poco pocha Creo que me he pasado Creo que me he pasado Efectivamente, me he pasado Me he pasado, me he pasado, me he pasado, me he pasado Me he pasado mucho, o sea Esta es la mía, ¿no? Montar, ¡boom! Sí, esta es la mía y no sé qué he hecho La he destruido, la he destruido Qué cosa más fea Qué cosa más fea de mascota Lo siento, mascota Vamos a limpiarla Ahí está, ¡chimpum! Vale, y ojo Porque vamos a buscar otra mascota navideña Como, por ejemplo, el reno ártico El reno ártico Quieres que os diga Yo creo que no queda muy bien esta mascota Si la pintas, por ejemplo, de... De negro O sea, creo que esta es una de las mascotas Que queda un poco... Un poco cutre Efectivamente O sea, otras mascotas las pintas de negro Y quedan bien Pero luego viene esta Y queda bastante, bastante caca O sea, ¡oh my god! Ha perdido todo el detalle de todo Bueno, pues ahí te quedas en el agua, Roberto Me cago en la leche Vamos a ir con más mascotas navideñas A ver qué podemos conseguir Por ejemplo, el golem El golem Eso no va a salir bien ¿Vale? Tenemos un golem que se llama Deluli ¿Vale? Ahí está, ahí está Se lo tradé a una persona Que lo había tradado con Luli Y esta persona me trateó el golem O sea, un desastre, un desastre Pero ojo Vamos a pintar esta mascota Y la vamos a hacer colores navideños ¿Qué os parece si le vamos a dar un color así como más? ¿Sabes? Del árbol de la Navidad ¿Sabes? En plan chimpum Ahora vamos a poner esto Vamos a ponerle verde Este verde ¿Qué tal está? Eh, eh Eh, no está mal No está mal Pero me gusta más este creo ¿Vale? Vamos a ponerle este Ay, ostras Este no queda muy bien Vamos a ponerle rojo ahora Creo que no Creo que solo le puedes cambiar dos colores Hmm Creo que solo se le pueden cambiar dos colores Creo que efectivamente solo tiene dos colores Y esta mascota queda horrible pintada Creo que esta está ganándose el premio a la mascota más fea pintada ¿Vale? O sea, no pintéis esta mascota Tenemos el dragón de polilla este de hilo Y lo vamos a pintar de colores navideños ¿Qué os parece? Vamos a hacer aquí unos colores Pues eso El verde Así Vamos a ponerle el verde Perfecto, perfecto Le vamos a poner ahora un poco así como de De marrón ¿Vale? No me digas que tiene solo dos colores No, no, no tiene Tiene más, tiene más Ahora vamos a ponerle esto Así Ojo, creo que ya no tiene más colores Creo que solo tiene tres Y queda bastante, bastante raro, tío Me queda bastante, bastante pocho No sé yo No me convence No me convence Lo veo un poco feo, eh Lo veo un poco feo, feo ¿Vale? No me voy a engañar Lo veo un pelín feo Han cambiado la nariz también ¿Vale? O sea, no sé qué ha pasado aquí Se ve un poco feucho, tío No me gusta mucho Cómo se ve esto Ojo, esta persona también viene aquí A estilizar a su mascota Vamos a ver ¿Qué mascota podríamos poner aquí? A ver, a ver, a ver Vamos a buscar otras mascotas navideñas Que tengamos Como por ejemplo ¿Dónde está el león este? León Aquí lo tenemos León estepario Bueno, tenemos uno en neón ¿Vale? Un león neón Y lo vamos a poner por aquí Y lo vamos a poner de colores navideños Obviamente, ¿vale? Vamos a empezar con el verde Con el verde Algo así como, ¿sabes? Navideño Navideño Uff Se ve un poco feo ya, eh Se ve un poco feo Ahora le vamos a poner el rojo Ahí está Muy navideño Ostras, chaval Ostras, chaval Vamos a ponerle el amarillo Ostras, chaval Parece un payaso, tío ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Parece un payaso El león payaso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué desastre? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ha quedado muy feo ¿Cómo ha quedado tan feo? ¡Oh my God! ¿Cómo ha quedado tan feo? Ostras, no sé qué he hecho Pero creo Es que no sé qué parece Parece algo salido de De un McDonald's O sea, ¿qué ha pasado? ¡Madre mía! ¡Qué cosa más fea! Chicos ¿Estáis de acuerdo con Que es más feo que un dolor? ¡Madre mía! ¡Qué horror! ¿Qué he hecho? ¿En qué momento ha pasado esto? Ostras Vale No vamos a tunear más Al dragón este Porque queda feísimo Vamos a ver ¿Cómo se llama la musaraña Esa rara que pusieron Este año? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carpinchoro Armiño Armiño Ahí está Armiño Aquí lo tenemos Armiño Lo vamos a poner aquí Ojo Esta es muy guay Esta es muy guay A lo mejor Si la pintamos así Como de un color Marroncito Ahí está ¿Cómo se le cambia? Todo esto Le cambiamos eso Y le vamos a poner Un rojo Así como Como si fuese un poco elfo ¿Vale? Ahí está en la cola ¡Bum! Se le ha puesto en la cola En los bigotes ¿Vale? Queda dentro de las orejas ahora Vale Entonces ahora Aquí sí que la vamos a poner verde Ok 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 Aunque es tan marrón Vale Decidme qué opináis Es tan marrón Que creo que parece un poco Como de chocolate ¿No? No parece muy Parece un pelín de chocolate No sé qué ha pasado Esta no está mal Pero tampoco Está muy bien ¿Vale? O sea no os voy a engañar Está un poco Está un poco rara ¿Vale? Así que vamos a poner La bola de nieve Que esta no parece Que se le pueda cambiar Muchos colores Pero vamos a intentar Ponerla de color verde Así como Como un adorno De navidad ¡Ay! Se le ha cambiado Todo de color Me cago en la leche Vale Y ahora un doradito Así en plan Amarillo Chin pum En la nariz Le cambia Esta está muy fea Esta está feísima Chicos O sea Yo no sé qué ha pasado Esta Esta se ha arruinado Se ha arruinado Efectivamente Esta No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No sé en qué momento Ha ocurrido esto Pero es feísima Me va a montar Es muy fea Es muy fea ¿Qué ha pasado Con esta mascota? Me cago en la leche Bueno pues esta Ya sabéis Tampoco la hagáis Porque queda Muy muy chunga Y ojo Porque vamos a Pillar otra más A ver cuál me estoy dejando Creo que los ponis Estos que pusieron A ver poni Aquí están Ponis de Shetland Blanco Ayayaya Vamos a poner el poni este Y le vamos a poner unos colores Un poco más navideños ¿Qué os parece? A ver la base Que sea marrón A ver si se le cambia La mayoría de color al marrón ¡Pum! Vale perfecto Ahora le vamos a poner Unos colores como el verde ¡Pum pum! ¿Vale? ¿Dónde se te pone verde? Pelo Pelo se lo ha puesto verde Vale Vale De momento A ver ¿Tenemos algún amarillo Que no sea tan amarillo? ¿Este? ¿Este? Este amarillo Creo que este quedará mejor Vale vamos a poner este amarillo ¡Bum! Ok 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 ¿Parece navideño? No mucho No No parece navideño ¡Ya feísimo! Queda muy muy feo Queda muy feo Creo que no me gusta mucho Y me estoy dejando otro más Que ahora mismo no me viene aquí Al cerebro Pero si que estaba por ahí En plan en la parte esta De las mascotas navideñas Me cago en la leche Como no me puedo acordar De cuál es la mascota navideña Esta que me está faltando Origen Nos vemos aquí Y están como abajo del todo Así que las vamos a ver ahora mismo Vale Tenemos el dragón murcílago este ¡Ah! Y el alce Y el lobo este ¿Vale? Esas son las mascotas chulas Ojo Vale Vamos a poner El El alce Alce ¿Alce? ¿Dónde está? Ahí está ¡Bum! Alce irlandés Ahí estamos ¡Guapísimo! Y ahora le vamos a poner Unos colores Más navideños ¿Qué os parece? Vamos a decorarlo Vas a ser un arbolito De navidad tú Ahí está Vale Le ponemos de nuevo No sé dónde se le ha puesto Vale Se le ha puesto eso De color verde Uy Bueno Le voy a dar de nuevo A ver qué pasa ¡Ostras! Se ha puesto verde él Le voy a dar de nuevo A ver qué pasa ¿Qué pasa? Le pone verde La nariz La nariz ¡Ah! Tengo una idea Tengo una idea Con este de aquí Vale Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo por aquí Y le vamos a cambiar El color a verde Efectivamente A ver ¿Dónde está el verde? Aquí está Le vamos a poner el verde Ahí está Chin, 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 chin Chin, pum Vale Perfecto Le vamos a poner el resto Marrón Vale Y ahora rojo ¡Bum! Es Rudolph Ven aquí Hombre Alce Ven aquí ¿Cómo? Oye ¿Por qué no lo puedo montar? Montar Obten Ahí está Chin, pum Lo tengo Y ahora Le doy a Comprar Ahí está Listo Vale Vamos a dárselo Dárselo Tardar Si lo quieres dar Permanentemente Yes Ahí está Ahí está Vale Este Este no está mal Este no está mal Vamos a montar aquí Este no está mal Este me gusta Este me gusta ¿Cómo se ve? Este se ve chulo, eh Este se ve chulo, chulo Oye Estoy bastante, bastante contento Oye, que ha pasado ahí Que cosa más rara Lo habéis visto Estaba como controlando la mascota Que leches ha sido eso Oye Que cosa más rara Que cosa más rara Vamos a ir al dragón Este de Murciélago de fresa Vale ¡Bum! Lo ponemos aquí Lo pongo en el sitio Y lo vamos a pintar Más navideño No me gusta como Está tan De fresa Vale Vamos a ponerle esto así Le vamos a poner Otros colores No, espérate Espérate Si la base es esa Vamos a cambiarle el color Le vamos a poner Otro de aquí Chin pum Chin pum Y le vamos a poner Marrón ¿Qué os parece? A ver Tenemos algún otro marrón Así chulo Eh No mucho No mucho Así que le voy a poner este ¿Vale? Ponemos así ¿Vale? Perfecto 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 Ahora Vamos a ponerle Unos toques así como verdes ¡Bum! ¿Qué se le cambia? Eso ¿Vale? Ahora Unos toques así rojos ¿Qué se te cambia? Los cuernos y las patas Perfecto Y ahora ¿Qué más se te cambia? Las orejas faltaría Y la cola Eso ¿De qué color lo quiero? De color De color De color De color Lo quiero De color De color Marrón Lo quiero eso Perfecto Perfecto Ojo Estamos en algo Creo que tenemos algo Está un poco apestoso Por eso tiene esta cara Oye ¿Qué te pasa? Amigo ¿Qué te pasa? Vamos Ven conmigo Oye Este no está ni tan mal Este no está ni tan mal Espérate Espérate Que puede ser Que hayamos encontrado Algo Puede ser que hayamos encontrado Hola ¿Qué tal? Buenas ¿Alguien se ha comprado El trineo este Que vale 100.000 Vale 100.000 Bueno pues nada Pues que lo disfrute Que disfrute De ese trineo increíble Porque yo No me lo pienso comprar No estoy loco No estoy loco Y eso vale 100.000 Es como muy caro ¿No? No sé qué ha pasado ahí La verdad Pero ojo Porque vamos a buscar Juguetes Aquí está El gancho Perfecto Y vamos a ir un momento A mi casa Porque tengo que usar La megaducha Para esta mascota ¿No? Porque si no Se va a quedar Un poco pocha ¿Vale? Ojo Ojo Ahí está Perfecto Estamos en la casa Y ahora Vamos a meterlo En la bañera Porque no quiero Que esté así Como apestoso Mientras lo estamos viendo A ver Chimpum Lo ponemos aquí Perfecto Se está lavando Y chicos Ya que estáis Dejadme en comentarios ¿Cuál creéis Que es la peor mascota Que hemos visto hoy? Porque la verdad Es que ha habido varias Que han sido súper Mega feas ¿Vale? O sea yo no sé Qué pasa ahí Pero eran extremadamente feas Eran muy muy feas ¿Vale? Así que de momento Vamos a pillar al dragón Este Dragón Ven conmigo Hombre Ahí está Perfecto Lo tenemos aquí Bajamos Y vente conmigo Oye No está mal No está mal No sé si se podría mejorar De alguna otra forma Para que quedase Como bastante Bastante chulo Pero si tenéis alguna idea Dejádmela en los comentarios Y creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Ya sabéis Podéis dejar un like Muy grande Os podéis suscribir Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil